Bastante bueno en primer lugar porque uno es muy decidioso y no acudes a tus consultas o a estarte checando y pues que mejor que este es un servicio gratuito, ¿verdad? Sobre todo. Con medio de la Unidad Médica Móvil, haciendo exámenes gratuitos para toda la población en el caso de exámenes de osteoporosis, se realiza en personas de 40 años en adelante, hombres y mujeres. Adicional a eso, hacemos el examen visual para todas las edades. Agradecer al presidente municipal, Leóncio Morán, por todo el apoyo que nos ha brindado al instituto y por su preocupación constante para que la población esté saludable.